Ya está dentro, cerrado, se retiran los dos y en cuanto se retire el último, ahora se da la salida a la quinta y última carrera de la jornada de hoy. Premio Parque Comercial Lardunas, 1.600 metros con 8 participantes en pista. Se pone en primera posición el favorito, el número 3 de Talentum, junto a él de cerquita el número 5 de Taras Quest y el número 1 de Chebyshov. Se escapa el pequeño corte, detrás de ellos encabeza el grupo perseguidor, el número 4 de Hefford World, junto a él el número 7 de Godofredo, cerrando el grupo el número 2 de Petrosian y el 8 de Figueiras. Continúa un punto al favorito ese número 3 de Talentum con la chaquetilla amarilla y azul de la cuadránina, cerquita, cerquita, pero no se arrima ese número 5 de Taras Quest. Le cede el testigo de comandar la... Talentum se pone al frente el número 5 de Taras Quest, escoltado a su derecha por el 3 de Talentum y a su izquierda por el número 1 de Chebyshov. Se mete en el barro Talentum, no lo hace Chebyshov, viene fácil Chebyshov, también aguantando delante de Taras Quest. Mucha carrera todavía por delante para decidir, empiezan a mover... Lo hace ahora el jockey de Talentum, Borja Fallot, Borja Fallot se pone delante con Talentum, detrás Taras Quest, junto a él el número 1 de Chebyshov y detrás el resto de carrera, intenta acercarse el número 4 de Hefford World. Todavía quedan 500 metros, hay carrera, se pone delante ese número 3 de Talentum, primero Talentum, segunda posición para Taras Quest. Entonces intenta rematar Petrosian, lo hace por dentro, Talentum primero, se va Talentum, viene Petrosian, Talentum por dentro, Petrosian se quiere meter, aguanta el 3 de Talentum, se quiere meter el 2, Talentum, Talentum, gana el 3 de Talentum, segundo el número 2, Petrosian, 3-2, bonita llegada.